¡Muy bienvenidos a Beléns y a Caramelo! Y estamos en Reimsic Amigos, vamos a ver unos cuantos cambios que van a venir en esta temporada número 2 del año 8 de Reimsic Llamada la temporada Dread Factor Uno de estos cambios, por ejemplo, es que vamos a tener un nuevo dispositivo Un nuevo dispositivo en defensa Aún no sabemos que operadores van a tener estos dispositivos, la verdad Pero, en resumen, lo que hace este dispositivo es que tú lo colocas como tal en el suelo, así en el defensor Y es una pantalla anti-drones, simplemente a nivel visual, ¿vale? No tiene más, ¿vale? Es una pantalla de bloqueo visual para los drones atacantes Sin más, ¿vale? Se puede destruir de manera normal, si no me he apreciado o no he visto mal Se puede utilizar, pues, sobre todo para ponerlo en puertas Para ponerlo en sitios en los que no quieres que se sepa lo que hay que ir detrás, ¿vale? Puede ser bastante buen como para utilizarlo junto a un maestro, ¿vale? Porque te pones esa pantalla y justo detrás de esa pantalla pones una cámara de maestro ¿Vale? Así los drones no saben qué hay detrás de todo eso Ya lo comenté en el directo como tal, ¿vale? No sé cómo de útil va a ser este dispositivo, la verdad No sé qué vamos a tener o qué productos van a tener en defensa Y como no sabemos, no sabemos de qué vamos a prescindir ¿Vale? Es decir, ¿quitaría yo un C4 por esto? Posiblemente no, ¿vale? Ya lo comenté a nivel casual, es decir, a nivel de jugadores que jueguen casual Ranked o un Ranked No sé yo si se va a utilizar demasiado Yo diría que prácticamente nada, ¿vale? Es decir, no lo veo en mucha utilidad, ¿vale? Ahora, igual esto a nivel de competitivo, profesional, tal y cual Posiblemente sí se utilice bastante, ¿vale? Porque es otro rollo, ¿vale? Es como, literalmente, en el juego casual, como ya he comentado Hay personajes que no se utilizan nunca Como Warden o IQ Sin embargo, Warden en competitivo se ha visto en casi todas las partidas Y IQ más de lo mismo Como, que es sin sentido, la verdad Pero bueno, lo he dicho Un dispositivo que, pues, visualmente está bien Pero sin más Y no creo que vaya a cambiar demasiado, absolutamente nada Otro cambio también que tenemos muy chulo Este me afecta mucho más a mí Y me parece, joder, algo muy guay para el tema que lo de contenido Es que vamos a tener la cámara libre en el modo repetición ¿Vale? Vamos a poder hacer en el modo repetición Ya sabéis que actualmente en el modo repetición Solo podíamos ver desde la vista del jugador O desde arriba como tal Pues bien, ahora, por fin Vamos a poder tener la cámara libre ¿Vale? Para poder ponernos donde nos dé la gana Así para el tema miniaturas va a estar muy guay Porque podremos Joder, tío, es que está muy guay, tío Podremos hacer En mi caso, por lo menos Para lo que yo lo veo Es para hacer miniaturas, por ejemplo De una escena en la que haya pasado algo Pues mira, justamente aquí Desde este ángulo se ve como le dispara a un tío O un tío me dispara con una granada O una... lo que sea No sé, creo que es algo bastante chulo Sin más, ¿vale? En este caso También tenemos cambios en el Sedax Se han dado cuenta que el cambio que hicieron en su momento No se olvida de absolutamente nada ¿Vale? ¿Os acordáis del Sedax Que antiguamente con pasar por encima del Sedax Ya lo recogías automáticamente? Bien, luego lo cambiaron A tenías que estar cerca del Sedax Y darle a la tecla o al botón de coger En este caso el Sedax O el Diffuse para llevártelo ¿Vale? Pues bien Ahora van a poner en esta temporada número 2 Un cambio en el cual vas a poder hacer las dos cosas ¿Vale? Juntas Es decir, tú vas a poder tener tres opciones Una va a ser la opción De cuando pases por encima del Sedax Cogerlo automáticamente La segunda opción es Cuando estés cerca del Sedax Tienes que darle al botón para cogerlo O la tercera opción que te suma las dos ¿Vale? Así que eso está bastante guay No sé Sin más, ¿vale? Un cambio que no debería haber hecho nunca Pero bueno, en este caso lo han revertido Y para no decir que ha sido un error Lo que han hecho es que meten de un lado a otra opción Bueno, en fin Y por último, gente, tenemos un buff a green ¿Vale? En este caso esto lo tengo por aquí Aunque el tema del buff a green Es como... Se va a seguir sin utilizar ¿Vale? Le han metido varios buffos En este caso varios cambios El primero es que ahora se despliega su habilidad Mucho más rápido Y aumenta el área de efecto Eso que se despliega mucho más rápido A ver De tardar 1,1 segundos A tardar 1 segundos Esa décima y tal ¿Va a ser la diferencia entre No lo usa ni el Tato A lo va a coger alguien? Lo duro no he metido La verdad, lo dudo Ahora también la han incluido De secundaria en la Pailiff Esta pistola escopeta Que por ejemplo tiene Maestro O tiene Alibi como tal Y la han equipado también Con una carga pesada ¿Vale? Con un hard bridge Así que bueno, bastante bien También hay alguna que otra más mejora Pero bueno La duración del área Se incrementa a 16 segundos Antes duraba 8 Ahora el área es más grande El área de detecciones No sé, no sé cuánto En fin Han metido algún que otro Cambio más a green como tal Pero lo he dicho No creo que vaya Vaya a ser demasiado Notorio La verdad Es decir Ya sabes que este año Y van a meter Un reward como tal A la habilidad de green O así Unos pequeños grandes bufos A la habilidad de green Y lo van a hacer en varias partes Ahora van a hacer esto De momento es un personaje Sin más O eso creo La verdad Pero bueno Amigos Sin más Un placer en el siguiente video Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo